Por eso yo señalaba que acá lo que se está haciendo es recrear una ficción jurídica, donde se parte de premisas falsas, donde se dice, por ejemplo, que la secretaria de Relaciones Internacionales, la señora Nadine Heredia, habría tenido el manejo de los fondos partidarios, cosa que es totalmente falsa, porque esa función es mía y yo lo he hecho. Otra premisa falsa, por ejemplo, es señalar que la creación del partido, que es un organismo sin fines de lucro, se haya creado para fines subalternos y no para llegar al poder, no para llegar al gobierno, como es la finalidad de la creación de un partido político. Y la prueba real es que hemos llegado al gobierno en menos de 10 años. Entonces, ahí hay otra premisa falsa. Otra premisa falsa es decir que mi patrimonio se habría elevado sustancialmente. Y eso lo rechazo. Y no solamente lo he rechazado en la manifestación que le he dado al fiscal por escrita, no solamente se lo he rechazado, le he dicho que eso es ofensivo. Y si no, que lo demuestre.